Arturo Obreu, pues nombrado por López Obrador para ser el gran delegado de las dependencias federales en Catanarro, no tiene todavía, como es obvio, un nombramiento formal. No sabe él, así se lo ha confiado a sus amigos, cuál va a ser su cargo, ni de quién va a depender, si de la Secretaría de Hacienda, de Desarrollo Social, de la Presidencia de la República, en fin, porque todavía falta el entramado legal que le dé certeza, viabilidad a la nueva configuración de estas delegaciones en todo el país. Falta todavía la reforma a la ley de la Administración Pública Federal para saber, para que él sepa y para que nosotros sepamos también cuáles serán sus facultades, sus atribuciones, sus competencias. Todavía falta esto y además el proceso de liquidación de los miles de trabajadores de las 62 o 64 delegaciones federales en Quintana Roo. Es decir, esto apenas comienza.